¡Muy, muy buen día! Bueno, pues ahora es la segunda parte de nuestros ricos cupcakes de Pokémon. Sigamos con la receta. Para decorar nuestros cupcakes o cupcakes o panquillos o no sé cómo les llamen. Mi hija hizo fondant, dice que se dice, de colores, porque va a ser Pikachu. No es cierto. ¿Qué vas a hacer? Pokémones. Va a ser Pokémones, Pikachu, no sé qué diablos de esos muñequitos de colores. Lo que ella ocupó es azúcar glas. Bueno, después les daremos la receta del fondant. Fondant. Ay, el fondant es el de queso, ¿verdad? Del fondant. Nosotros ocupamos esto. Y pintura vegetal de colores de esta marca, que es la más económica, para que no gasten mucho. Y ahorita ya tiene una duya terminado estrella, con el betún decorado con pinturita, para que nos dé el tono que ella va a ir ocupando. Ocupamos, a ver, se lo voy a limpiar tantito para que vean. Es como con la que se hacen los churritos delgaditos, o con la que hacen... A ver, hija. Mi hija ya hizo uno. Es para hacer este tipo de acabado. ¿Ok? Miren qué lindo. ¡Ay! Qué ternurita. Bueno, pues ahora vamos a enseñarles. Bueno, yo no. Mi hija va a decorar diferentes y les va a ir enseñando cómo hacerlo. Las veo en un ratito. Bueno, vamos a explicar cómo se hace el... ¿Cómo se llama esto, hija? Decoración. La cremita. El betún. El betún. Para hacer la decoración, le vamos a poner diferentes colores. Ahorita ya va a ser... ¿Cuál color vas a hacer? Amarillo. El amarillo. Entonces, va a echar una cucharada de betún. ¿Cuántas? Ve les diciendo. Dos. Dos cucharadas de betún. Esto nos alcanza para cuántos de estos? Tres. Para tres de estas cositas hermosas. Obviamente nos vamos a decorar todos. Porque a mí no me gusta mucho el azúcar. Entonces, vamos a hacer lo que ellos apetezcan. Pero bueno, dos cucharaditas de betún. Alcanza para tres de estos. Entonces, le va a poner... Una gotita. Una gotita nada más de colorante amarillo. Estos colorantes traen el color en la puntita. Y luego va a batir, y batir, y batir. Ya saben que aquí todo es batir, batir, o batir. ¿Cómo se dirá? Batir, ¿verdad? Batir, mezclar. Batir, batir, batir. La, 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 la. Ah, le está quedando un color pollito. Oye, para Pikachu, ¿necesitas más tono, no? No, porque los colores pastel son apetecibles. Ah, dice que los colores pastel son apetecibles. Entonces, seguimos y seguimos y seguimos. Yo creo que... ¿Me falta color? Pues esto además le echaremos una gotita. Entonces, en lugar de una gotita, le vamos a echar otra gotita. Dejamos que caiga sola. Otra gotita, dejando que caiga sola, sin apachurar amarillo. Para que le dé un tono más fuertecito. Porque verán qué bello Pikachu. ¿Esta es la Pokébola? ¿O qué es? Sí. ¿Esta es la que atrapa a los Pikachu? ¿Y los Pokémones? ¿Por qué siempre traigo el Pikachu? Creo que es el que más me gusta. Es el que más bonito. Es que dice Pikachu. ¡Ay, qué bonitos! Bueno, vamos a... Es que yo también me pongo a ver tele con mis hijos. No crean que no. Bueno, el tono, y si lo alcanzan a ver, es un amarillo pollo más fuerte. Un amarillo pastel más intenso. Y entonces, va a enseñarles cómo hacer esta figurita. Y después, no sé qué le va a poner encima. Me imagino que un Pikachu, ¿qué también les va a enseñar a hacer? ¿Qué le vas a poner encima? ¿Una Pokébola también? No, un Pikachu. Un Pikachu. ¡Ah, caray! Mi hija es artista. Bueno, vamos a pasar. Voy a cortar para ir a decorar el otro pastel. En una duya de estas de plástico. Bueno, es la que tengo yo. Ya saben, mamá ocupa lo que hay en su casa. Va a llenar la duya con el betún. Me están dando instrucciones, si escuchan. Entonces, va a llenar toda la duya. A ver si yo te ayudo si quieres, limpiando esto. Para que... Acabemos más rápido. Estamos llenando la duya. Ya casi termino de sacar todo esto. Y vamos a meterla a la duya. Ahora ella va a decorar... Ah, aquí está. Es que como va a ser Pikachu también, su pasillo es amarillo. Entonces, vamos a ponerlo ahí. Bueno, ella no sé si lo puede hacer ahí o necesite cargarlo. Aquí no estás enseñando nada. Tapamos el... Cerramos la duya. ¡Vaya! Se pone nerviosa mi nena. Es que está haciendo un trabajo demasiado artístico. Espérate, no voy a hacer escopitajo. Dale despacito. Ok. Giro. Giro por toda la orillita Para tratar de que mi cupcake quede muy bonito. Y jalo hacia arriba. ¡Fum! ¿Vieron qué lindo? Vamos a hacer otro. A ver otro marito. Vamos a hacer otro. Y lo... Ay, vean qué hermoso. Vean. Es una ternurita. Yo así me lo comí. Nada más así. Pero va a ser su Pikachu. Por la orillita. Paciencia, paciencia. Eso sí es despacio. Para que no... Seguimos cerrando como... Y levantamos en pico. ¡Fum! Que el pico lo va a aplastar el Pikachu. Vean qué belleza. Vean qué lindo. ¡Uy! Vamos a ponerlo ahí. ¿Te traigo otro? Creo que ya no me encanta. ¿Lo crees? No, a lo mejor no. Ah, bueno. Se quiere encantar. Vamos a intentar hacer otro. Porque parece que no... No, este... Es que se desperdicia un poco porque la entrada de la duya es como una jeringa y ahí se queda embarrado. Pero bueno, vamos a intentar a ver si sale aquí el tercero. Si no, también les recomiendo hacerlo con una bolsita. Ahí muévelo un poquito más rápido para que nos alcance. No. ¿Ya no dio? No. Bueno. Entonces, mentira. No alcanza para tres. Alcanza para dos y medio. Sí alcanzaría. Pero todo lo que se queda aquí se desperdicia. Porque hace rato hicimos la misma cantidad. Pero, este... Sí quedó. Ahorita haces eso y lo decoramos de otra manera. Ese va a ser un Pikachu. Que no va a estar bien paradito en el pasto. Pero, de todas maneras, el sabor es riquísimo. Entonces, este... El problema es esto. Miren. Aquí, en esta parte de aquí, se queda muchísimo betún. Entonces, está pesado todavía. Pero ya la cosita esta ya no empuja. Si lo hacen con una bolsa, pueden exprimir bien la bolsa. Bien. Hasta que salga todo. Ahorita lo voy a intentar yo con una bolsita. Bueno. Voy a cortar. Porque así ahora vamos a hacer color... ¿Qué color sigue? El azul. Pero voy a hacer un Pikachu. Ah, no. Vamos a hacer un Pikachu. Bueno, mi hija le está... Está tratando de hacer su Pikachu. Creo que le estorbo. Y de veras que esto lleva muchísima labor. Con el mismo... Fondant. Fondant. Le hizo los cachetitos. Ahorita está haciendo los ojos. Que también son de fondant. Todos fondant de colores. El que les enseñé al principio. Y está tratando de hacer un Pikachu. Digo, esto es súper divertido. Porque ya lleva un buen rato haciéndolo. Cuando terminen, se los muestro. Aquí tenemos el Pikachu de mi nena. Veo. Un cotornurito. Está un poco triste. Creo que se quedó triste. Es horrible. Dice mi hija. Es horrible. Pero la verdad, ¿saben qué es lo que más me encanta de hacer esto? El estar conviviendo con mis hijos. El que... El que se metan conmigo a la cocina. Vean qué cosas. Aparte, trabajar en miniaturas es súper difícil. El tamañito de estas cosas no rebasa ni siquiera los 3 centímetros. Entonces, ella también tiene que comprender que no es lo mismo trabajar en chiquito que en grande. Dice que va a intentar hacer un qué, mi amor? Un Ibi. ¿Cómo se llama el azul? Un Ibi. Un Ibi azul. Un Vaporeon. Un Vaporeon azul. Pues vamos a ver. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento. Dos cucharadas de betún y dos gotitas de tintura azul. Y lo va a decorar. Ahorita les muestro el otro. Ah, estoy bien feliz porque son las obras de arte de mis hijos. La nena ya está haciendo la alita de un Pokémon. No, la alita es su oreja. Ah, que son las orejas. Parece un Gremlin entonces. Y lo va a montar en este azul. ¿Sí? Y acá tiene la otra alita. Déjense las muestro. Déjenla despego y la traigo para acá. Hola. Bueno, son las orejas. Ahorita que lo monté se los muestro. Tarda mucho, pero la nena quiso hacerlos así. Entonces, ahorita les muestro la carita. ¿Cómo la va a hacer? ¿Con qué la vas a hacer? No tiene cara. Entonces, ¿cómo que son las orejas? Va de espaldas, creo. ¿Cómo va a ser? Es la mano de las orejas y su cabeza. Es la parte de arriba de su cabeza. Ah, es que va de espalda, no se le va a ver la cara. Va para allá. No viene. Ahorita se los mostramos. ¿Mamá? ¿Mamá, yo? Dice este, belleza de decoración. Es un hippie. No, ¿saben cómo le voy a decir? Cupcake de unicornio. Es que ahora todo lo que es de colores es de unicornio. Vean qué belleza. ¿Saben cómo lo hice? Con los deditos. Miren, nada más le jalan y sale el chinito, miren. ¿Me vieron? Acá le faltó. Le sacó chinitos. Bueno, pelitos parados. Y lo hice con todo lo que le va sobrando a mi hija. Y entonces, vean qué bonito. Este yo no sé si haya un Pokémon de colores, pero a mí se va a llamar unicornio. Ah, le voy a hacer un cuernito. Ahorita vuelvo. Oh, vean qué lindo. Mi mini este de unicornio. Quiero que se los voy a presumir. Yo no había hecho ni uno. Se me ocurrió este. ¿Verdad? Imagínense si los niños no se van a poner felices. Mi hija ya terminó este, que yo creo que va de espaldas, porque yo no le veo la cara. Lo que sí es que está bien orejón. ¿Cómo se llama? Vaporeon. ¿Cómo? Vaporeon. Vaporeon. Este Pikachu. Y esta es la bola Pokémon. ¡Ay, mi tierno unicornio! Vamos a seguir haciendo un poquito más. Y ahorita ya se los presento, porque si no me voy a echar horas y horas. Esto está muy complicado. Yo soy sincera. Muy complicado. Estas manualidades se hacen tormentosas de repente. Pero bueno, ahorita se los muestro. Vamos a hacer otros dos, yo creo, no más. Y se los muestro. Ah, pues miren, hemos terminado nuestras obras de arte. Este es un gusano come pan. Entonces yo les voy girando. Miren. ¿Ustedes creen? ¡Ay, se me cayó mi unicornio! Oh, ya manché acá. ¿Ustedes creen que esto ahorita no va a volar? Ya lo manché. Ay, no puede ser mi obra de arte. No va a volar con mis niños. Ahorita que les grité a comer. Miren nada más. Qué rico. Sabor vainilla. Sabor fresa. Sabor menta. Mmm, delicioso. Pues esto ha sido todo por hoy. Nos hemos divertido mucho. Espero que ustedes también. Y no olviden, convivir con la familia es lo más hermoso que hay en la vida. Siempre estén juntos, siempre estén unidos. Los quiero mucho, porque ustedes ya son mi familia. Y si pueden, regálenme un dedito arriba. Y síganse suscribiendo. Es gratis. Besitos. Los quiero mucho. Chaito.